¡Aquí el comarcero con gusto! Totorra, totorra, plantita del agua Totorra, totorra, plantita del agua ¿Acaso tú tienes ojos para que lloras como yo? ¿Acaso tú tienes corazón para que sufras como yo? ¿Acaso tú tienes ojos para que lloras como yo? ¿Acaso tú tienes corazón para que sufras como yo? No llores, Totorita, porque tú no tienes alma y corazón como yo Señor Boticario, una preguntita ¿Cuál sería el remedio para curar mis males? Un corazón herido por culpa de una hidrata ¿Cuál sería el remedio para curar mis males? Un corazón herido por culpa de una hidrata ¿Cuál sería el remedio para curar mis males? Un corazón herido por culpa de una hidrata Un corazón herido por culpa de una hidrata Un corazón herido por culpa de una hidrata ¡Ahora hermano! Un corazón herido por culpa de una hidrata Un corazón herido por culpa de una hidrata